El hombre herido la madrugada del domingo tras ser atacado por varios perros en un polígono de Málaga, capital, se encuentra estable dentro de la gravedad, pendiente de evolución en la unidad de cuidados críticos del Hospital Virgen de la Victoria, según han informado fuentes sanitarias. Tras ser estabilizado en un primer momento en urgencias, fue atendido en el área quirúrgica de las graves heridas que sufre y posteriormente pasó a la unidad de críticos donde permanece por el momento. Los hechos sucedieron sobre las dos de la madrugada del sábado al domingo en la calle Joaquín Vargas del polígono Santa Teresa. Un testigo informó a Emergencias 112 Andalucía que un hombre estaba siendo atacado por al menos cuatro perros. En ese momento se dio aviso a la policía local. La unidad policial que se desplazó hasta el lugar tuvo que ahuyentar a los animales para rescatar a la persona.